La 63ª Legislatura del Congreso del Estado llevó a cabo la sesión especial del IV Parlamento de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, denominado Josefa Morales Mesa, donde participaron 27 mujeres integrantes de diversas zonas del Estado, quienes presentaron propuestas para abordar una amplia gama de temas, desde cuestiones de seguridad y justicia hasta desarrollo económico, así como participación política y acceso a la educación, entre otros. Por su parte, la diputada Yolanda, Josefina Cepeda, refrendó su compromiso de atender de manera puntual las distintas peticiones realizadas. Es un tema que le vamos a poner muchísima atención, sobre todo nosotros que estamos desde el Congreso del Estado, pero sí que debe de quedar claro que todas estas iniciativas no van a quedar, insisto, en un cajón, que van a estar revisadas a puntualidad. Las propuestas presentadas se harán del conocimiento de las y los integrantes de la 63ª Legislatura para presentarlas como iniciativas para ser dictaminadas al interior de las comisiones legislativas, en conjunto con las parlamentarias. La directora del Periódico Oficial del Estado de 1929 a 1938, así como Josefina Franco, primera mujer regidora en San Luis Potosí, durante el Consejo Municipal de la Capital de 1938 a 1939. Socorro Blanc Ruiz, primera mujer alcaldesa de la Historia de México, o Adela Delgadillo como regidora de la capital en 1956. Para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.